Hola a todos, aquí Charlie, estoy en StarCraft 2 y hoy os traigo un vídeo para enseñaros el nuevo mod de Blizzard que he lanzado de forma oficial esta semana, que son una serie de desafíos, 30 concretamente, para mejorar nuestra gestión de las unidades, que es lo que se conoce como micro, manejo de las unidades de forma más individual, que va a permitir a los jugadores mejorar su nivel y según Blizzard llega a los jugadores de forma más individual. Llegar al nivel de maestros, supone que es para jugadores avanzados, pero os animo a todos a probarlo, ya que podemos elegir los niveles que queramos, no hay que jugarlo todo seguido y siempre nos va a ayudar a conocer y mejorar este juego. Así que mirad, aquí está la noticia, StarCraft Master, un nuevo mod de Blizzard para un solo jugador y bueno, en este vídeo, que van a ser dos concretamente, voy a dividirlo en dos partes de 15 fases cada uno, os voy a hacer una guía o tutorial sobre cómo completar el desafío y os voy a dar algún que otro consejo también. Así que nada, solo para encontrar el juego tenemos que ir a la pestaña de multijugador dentro del menú, darle a unirse a partida custom y si no lo encontráis en más populares, que ahora mismo está pero luego puede que bajase de popularidad, no lo sé, va a aparecer aquí en la pestaña de featured o directamente usáis el buscador y ponéis StarCraft Master y os debería salir. Veis, aquí lo tenemos. Está hecho por Blizzard, como decía, y son 30 desafíos para mejorar nuestro nivel y según ellos para llegar a ser auténticos maestros. Ahí lo veis, la descripción. Así que nada, sin más enrollarme, me lanzo a la guía de StarCraft Master. En la primera fase de StarCraft Master tenemos a dos marines contra un Cealot o fanático y lo que tenemos que hacer es un micro muy simple, simplemente cogemos a uno de los marines como estáis viendo en el vídeo y lo movemos dando vueltas alrededor del otro, mientras el Cealot un poco con la inteligencia de la máquina no muy buena nos persigue y dejamos que el otro le mate tranquilamente. Con un poco de cuidado no debería ser muy difícil. Luego ya veréis que se complica bastante, bastante más. En la segunda ronda tenemos a dos Stalkers contra tres fanáticos y lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo anterior. Tenemos lo que se conoce como un micro de adelante y hacia atrás. Veis, aquí avanzas un poco, te das la vuelta y disparas. Y sigues avanzando y volviendo a disparar. Os recomiendo que uséis la tecla A de atacar moviéndote para atacar sin tener que centrar el disparo. O sea, en vez de apuntar con clic derecho sobre la unidad, aunque yo lo hago aquí alguna vez porque me sobra un poco de tiempo, lo mejor es ir hacia el lado contrario a los Cealots, pulsas la A y pinchas en donde quieres ir, hacia delante. Pero los Stalkers se van a dar la vuelta para disparar una vez. Luego lo que tenéis que hacer es seguir moviéndolo. De todas maneras, con el vídeo creo que os hacéis una idea bastante clara de lo que debemos hacer. Luego ya incluso ahora que veis que solo les queda uno, o si os dais la vuelta con los dos prácticamente vale. O fijaros, aquí yo he hecho lo que en la ronda uno, ya cuando solo les queda uno, se pone a dar la vuelta y mientras le disparamos. Incluso salvo a otro. Llegamos a la tercera ronda. En este tenemos que coger a los Cealots que tenemos y llevarlos al punto donde el mapa se hace más pequeño, a esa especie de encaje donde se juntan más las paredes. Y eso nos permite que los Zerlings no nos rodeen. Lo más importante es que no nos rodeen, porque si no nos atacan por todos lados y seguramente así vamos a perder. Entonces simplemente llevarlos hasta ese punto, lo que se conoce en inglés como Choke Point. Y bueno, si podéis moverlos un poco, si veis que le van a matar o eso, como he hecho yo ahí, mejor. Pero no hace falta. La cuarta ronda. Esta al principio me costó, pero hasta que lo pillé y era una chorrada. Lo único que tenéis que hacer es coger a los Zerlingscos y llevarlos a la esquina del mapa esa, que es más o menos la base de lo anterior. Llevarlos a una esquina donde no pueden atacar por todos lados y así simplemente los ponéis en esta esquina y los dejáis matar. ¿Veis? Porque no pueden rodearos y atacan de uno en uno. Fácil. Luego ya veréis que se complica. Ronda 5. Son dos Stalkers contra un Spine Crawler o Reptador de Espinas. Pues lo único que hacemos es atacarle con los dos a la vez y cuando a uno de los Stalkers le quede poca vida, le damos la vuelta. Lo echamos un poco para atrás y ya que se centra en el otro, y volvemos. La máquina, hasta que no mate a uno o se aleje demasiado, no va a dejar de atacarle. Así que como veis, para atrás y volver. Aquí me mata uno, pero nada grave. Llegamos a la sexta ronda. En este caso tenemos que rodear lo contrario que antes queríamos evitar, pues ahora lo hacemos nosotros. Cogemos los Zerlings, que tienen la habilidad de enterrarse, y lo que hacemos es rodear a los Marines y luego sorprenderlos a todos a la vez. Para hacerlo fácil, primero los enterramos en una esquina. Veis que los Marines están patrullando de un lado a otro sin parar. Así que coger más o menos a la mitad de los Zerlings, como hago yo ahí. Ahora los sacáis otra vez y los enterráis un poco más adelante. Dejáis un poco de hueco para que se metan en medio, y cuando se meten justo en medio, los sacamos y les rodeamos. Ahí lo tenéis. Nada, este es muy fácil. Simplemente colocarlos bien y levantarlos en el momento que estén entre los dos grupos de Zerlings. Desafío 7. Este es un coloso contra muchos Zerlings. Y lo único que tenéis que hacer es aprovechar la habilidad del coloso, que es que puede subir a un acantilado, digamos, a un sitio en alto y volver a bajar. ¿Veis? Puede andar y ellos tienen que dar toda la vuelta. Entonces, con un poco de cuidado, yo no lo hago muy bien en este vídeo, pero vamos, es muy fácil. Con un poco de cuidado, subes y bajas así buscando el sitio y lo debéis conseguir. Me voy a quedar con muy poca vida, pero porque ya os digo que no lo hice muy bien. Seguramente podrías hacerlo con mucho más cuidado y sería muy, muy fácil. ¿Veis? Aquí, igual, para arriba, cuando llegan ellos arriba, vienes abajo y aprovechas que puedes disparar ahora y ellos no te pueden dar. Incluso yo, pasa el tiempo ya que se me empiezan a recargar los escudos, ya veis un poco azul la vida arriba de la barra roja. Y nada. Seguís ahí, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ya lo tenéis. Vamos a pasar ahora al desafío 8. A ver qué tenemos. Desafío 8. A ver, este... Sí, son dos Stalkers contra dos tanques. Lo que tenéis que hacer es blink cerca de los tanques. Os acercáis lo más posible y mientras disparáis a los tanques, acercaros. Lo que tienen los tanques, para los que no lo sepáis, cuando están en la posición Sheets, que sea así cerca, es que no pueden atacar a lo que está al lado. ¿Veis? No puede dispararme porque estoy pegado a él. Por eso tenéis que pegaros lo más posible a los tanques, para que no puedan atacaros. Si estáis cerca, no os pueden dar. Desafío completado. En el desafío 9 tenemos a 3 cucarachas contra un búnker lleno de marines. Lo que tenemos que hacer es micro enterrándolas. Cuando le quede poca vida, como veis ahí, la enterramos y la volvemos a sacar. Acordaos de sacarla en cuanto le quede poca vida, porque lo que hacen es, lo de antes, se centra en una de las cucarachas y si se esconde, deja de dispararla aunque vuelva a salir. Y le quede poca vida. La máquina no es tan inteligente y no ataca a la que tiene menos vida. Entonces la enterráis, la volvéis a sacar cuando ya se centren en otra y hacéis eso con la siguiente y así. Luego podéis hacer como he hecho yo, esperar un poco a que se recargue la vida y desafío completado. Incluso veis aquí me dan un achievement. En la ronda 10 tenemos a un sentry y unos cuantos zealots. Lo que tenemos que hacer es con el sentry hacer un force field o campo de fuerza para separar a los dos grupos. Tenéis que intentar, como he hecho yo ahí, hacer el force field abajo. O sea, para que no lleguen a tener las cucarachas de abajo, visión de lo que hay arriba. Porque si no, como atacan de rango, podrían atacar a los zealots de arriba. Entonces los separáis bien con un force field para dejarlas otras abajo. Y luego ya, como veis, simplemente mandarlas es fácil. Incluso veis salvo al zealot. Pero eso no sería completamente necesario. Ya hemos completado 10 rondas. La 11. Vale, aquí tenemos un high templar contra un montón de marines. Y podemos hacer dos tormentas. Tenéis que tirarlas perfectas. Una. Y dos. Justo tenéis que lanzarlas delante del primer marín. Ni muy lejos ni muy cerca. O sea, no es que hay dentro, pero tampoco fuera. Justo en la línea del primer marín. La ronda 12. Esto es un infestor o infestador lleno de energía contra todo esto. Parece muy complicado, pero solo hay que saber la estrategia. Tiráis un terreno infestado de uno en uno a un lado y a otro. Lo que aprovecháis con esto es que los tanques, al tener ataque de expansión de radio, pues atacan también a los marines al destruir al terreno infestado. ¿Veis? Ahí ya han matado a todos los marines de un lado. Ahora al otro. Atacan y con la explosión matan a los marines. Y ahora hacen lo mismo, pero con los tanques. Se matan el uno al otro y va a quedar uno de ellos. Pero como lo de antes no puede atacar a lo que está cerca, pues lo mata a placer el terreno infestado. Y desafío completado. Vamos ahora con la parte 13. Este es muy, muy fácil. Tenemos que proteger al cañón. Los Zerlings se van a centrar en el cañón porque es el que les está atacando a ellos. Entonces simplemente coger todos los obreros. Seleccionáis con clic derecho sobre el cañón. Y les dais a la H. Que es H o la tecla que tengáis para lo que se conoce como Hold. Que es mantenerlos, que no se muevan y que no respondan al ataque. Veis ahí hago hasta el tonto un poco. Simplemente rodeáis al cañón, le dais a la tecla de Hold. Y veis que los Zerlings... Bueno, yo lo he hecho un poco mal aquí y he dejado un pequeño hueco. Y atacan de nuevo en un momento. Pero vamos, protegéis el cañón y van a matar a todos los Zerlings. Aquí me falta alguno por matar con el cañón. Pero ahora simplemente coges a los obreros, atacas y... Creo que tienen que sobrevivir cuatro. Así que nada, este es muy fácil. Rodear el cañón y esperar. Ronda 14. Este ya, bueno, es un pelín más complicado. Pero bueno, se puede hacer, sabiendo la estrategia. Coger a los Sentries y hacer Force Fins abajo, como veis aquí. Y luego ya un poco como veáis. El caso es que no os rodeen. Siempre es lo mismo. Cuando os podéis contra a Zerlings, tenéis que evitar que os rodeen. ¿Veis? Lo que hacéis es como, digamos, pequeños caminos por los que se puedan meter. Entonces van a enfrentarse a los Zerlings sin que les puedan rodear. Así es mucho más fácil. Mejor o peor, pero esa es la estrategia. Una barrera abajo y luego cerrar para que no os ataquen por todos lados. Yo estoy dando unos cuantos consejos, pero vamos, o sea, si veis el vídeo ya podéis hacer la idea y lo podéis intentar vosotros mismos. Pero creo que con esta guía será muy fácil. Llegamos a la ronda 15, que es la última de este vídeo. Lo que tenéis que hacer es nada más empezar con los High Templars, hacerlos preparados y hacer lo de... Se me ha ido el nombre. Lo de que ataca a las unidades con energía y les quita la vida. Matáis a dos Sentries de tres y automáticamente a los dos High Templars convertirlos en un Arconte. Entonces ya no... Ya que no nos sirven porque no tenían energía. Ahora ya no tienen a dos Sentries, no pueden bloquear totalmente la barrera. Y ya con los Salots fácil atacamos, incluso con la ayuda del Arconte. Acordaos de coger a los dos High Templars.